Buenos días, doña Maritza Hernández, gerente general de MetroCov, la 205. Estamos hoy en un proyecto ambiental aquí en la comunidad de 25 de Julio, donde tiene su sede la empresa. ¿Qué nos cuenta doña Maritza acerca de la actividad que se está desarrollando el día de hoy conjuntamente con la comunidad? Muchas gracias primero a las comunidades locales por estar presentes siempre en los proyectos de la comunidad. Hoy hemos firmado un convenio de cooperación con la comunidad de 25 de Julio, quienes están muy interesados en trabajar por el ambiente. Contamos con diferentes personas de la comunidad, recolectando basura, sembrando árboles, todos siempre ya entendiendo con una conciencia muy importante de que si todos no cuidamos el ambiente no va a ser posible. No se trata de una comunidad o una institución, la labor es todos juntos. Y MetroCov, mi transporte 205 y han hecho presente a la comunidad. Estamos además involucrando a niños, a jóvenes de la comunidad de 25 de Julio, adultos mayores. En fin, esta es una unión muy bonita, un trabajo en conjunto. Una felicitación a la comunidad, es una comunidad de escasos recursos económicos que lucha día a día por darle a sus jóvenes, a sus adultos mayores, una mejor calidad de vida. Así es que una sincera felicitación.